¡Va! ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Apareció... Apareció la perdida. Andaba por España, pero me... Que me deportaron como... Como... Aquel bicho va. Es que usted iba para Dallas y la... Para Dallas iba. Pero como los aburrea, me deportaron para afuera. Claude, le voy a contar un chiste. Hoy venimos a Barcelona, en el buba. Nosotros, Catarina, solo... Y él sube, un bicho, alocado. Y cuando el buja arranca, se le monta al maestro aquí en la cabeza. Y el señor lo reempujó fuera, le dijo. Y el bicho, viejo, huevado, porque... Y cuando el buja arrancó, se le encaramos encima, el bicho aquí... En la tienda, Marcelina. Sentada, y el señor así. Y el bicho venía agarrado. Porque... Bueno, algunos buses, no todos son locos para manejar. Y... Porque hay unos que si... Usted no se agarra bien. Así es. No, hombre. Se va predicando uno arriba. Y el bicho va. Aquí se le encaraba al señor en la cabeza. Y el señor... Ahí lo levantó a la mierda. Y yo lo quedé ahí. El choba... Dale... Ay, señora, porque me levantó. Y yo, Celina, le dijo. Y ella, bien carita. Y yo, mira, Celina... Como que era payasa. Venía. La payasita. La... Otra... Otra vieja... ¿A qué me puso el gran... Que te lo disorba? Como traen pollos... ¿Qué decía yo? Como grande bolsa traía. Y me dice... Permiso, por favor. Qué peda, y esa chica. Porque te lo que le daba. Foto, me tomó. Le dije... Foto, me tomó. Le dije... Ay, no. Cosas que pasan. Nosotros en el transporte público. Eso nos pasa, porque no tenemos moto. Y no tenemos carro. No tenemos carro. No tenemos carro. Si tengo, que aquí están las patas. No tenemos moto, pero no tengo carro. Porque nosotros... Ni a bicicleta llegamos. Ni a bicicleta llegamos. ¿O tienen usted? No dice... Cuando quiera de bicicleta para bajarle el bicicleta. No, fíjese que a mi en bicicleta, caro. ya en moto en carro y en cambio la claudia no ya que el carro no porque no es mio, cuando es algo de uno hasta su nombre que uno lo ha comprado de dinero que uno le ha acostado con el sudor de su frente igual se suda tambien suda bastante pero no, solo estos son unicos tractores si porque dijo yo no tengo ni carro ni moto que ni podemos pasar porque el tamaño carrito el tamaño carrito pero fíjense que sacan de agua son correlones son correlones son correlones son ahorrativos ese con 5 pesos trabajan salvadores el que te hablo solo pensando en otra cosa pues si uy niña con razón si se vamos yendo a las playas verdad hasta tiktok en la playa la claudia no la playa no no fotos no pero ya que esté bailando hace un tiktok ya penales y en la playa en la tiktok pero no vi a nadie pero no vi a nadie y con la que sale ella y su hermana no su amiga la tiktok ahí va una compañera su vecina ah con la que se de pelas no es ella vamos a hacer un nuevo video ahorita es que la Claudia se emocionó bueno permítame bajar la nalga ahí minuto de silencio pues Pablo un minuto de silencio lo que estoy pidiendo vamos a iniciar ya pues aparteamonos porque vamos a usar la harina bueno y seguimos iniciamos como vamos a hacer Salinas explíquenos por favor que no se denis nada primero ustedes se nos van a poner aquí atrás viendo para allá por ahorita porque yo voy a poner algo en los platos y ustedes van a elegir cuál plato van a querer y va a estar una que no va a tener nada y el que no dos van a tener y dos sí y dos no y el que no tiene no, solo lo va a buscar si, usted lo va a soplar igual tenga o no tenga usted lo va a soplar suerte si tiene o sea que de soplar nadie se va a soplar de no soplar pero ya me dice ahorita como yo los dos ustedes dos porque yo los voy a esconder pero pero no taparamos el bollido mejor porque como yo quiero estar perdiendo no yo no no debe o no porque como yo y yo quiero para No, 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 no. Vaya, ahora van a elegir uno cada uno. ¿Cuál quieres soplar? La quiero soplar en esta, yo. ¿Usted claro? Así, hermano, miren. ¿Ese es de mí o niña? No, no, no. No, ese que ya soplé. No, ese. Se la rompé. Dele, se la rompé, ya, ya, ya. ¿Me confundió? No. Sí, va, no, va. Ya. Sí, está. Aquí está de mí. Todo, sobre todo. Ay, Claudia. Nada, te crees. No hay nada. No hay nada. No. Yo sí. Qué bonito es el amor, mamá. Como ustedes dos perdieron, yo me la he escondido a ustedes ahora. Sí, sí, me he hecho. No, eso lo me he hecho. Claudia lo hizo. Sí, me he hecho. ¿Eso todo es caro no le gusta? No Solo esto todo perro Porque uno tiene y uno no Trepe Igual yo Igual yo No tres Que valor No hablen Ya hermano Se harán tantas Se harán tantas Estamos perrísimas niña Pero así no voy a poder volar la harina ¿Por qué después la voy a poner? Usted escoja Escoja Selinita Selinita Lía Ah bueno Ah bueno Osea que ya vi que no tiene nada Sopralo Sopralo Que favorita Sopralo hermano Con fuerza de L Es que no ve que a Claudia le iba a caer todo La Selinita tiene experiencia y soplarla ya miren No se chiquetea nada miren Si no va a ser Claude toda chiqueta sabrosa Vale No tiene nada ¿Que quieres? ¿Preguntas incómodas o qué haces? Mejor pregunta Si pregúntale Pregúntale Pero ahí no Pablo Preguntas incómodas entonces Preguntas incómodas entonces Ay la primera Selina Falta hermana Tranqui Va ahí va pues La pregunta Son dos preguntas Cada una Dos preguntas Ahí va la primera para Claudia Claudia Usted Antes de terminar Su voladito Se baña O se queda sucia Antes de terminar Ya ha terminado su palito Se queda sucia O se baña Se baña A veces A veces cuando se limpia uno Con su talla húmeda mira Cuando se se esté limpiando el niño con su talla húmeda Porque es Es palito Vaya Ahí va la otra Ahí va la otra Ahí va la otra Y Es 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 Y a usted ¿Qué le gusta? Chupetearla primero O Hasta después Ya de último Es de Pablo la pregunta No De la Felicia De la terminada de él No De breve Es que eso depende también va Porque si Porque Algo Algo limpio Va No Si Digamos va llegando a trabajar y todo eso Tienes que bañarse Tienes que bañarse Si no con tu voz A pipi niña Ajá Yo yo A sudor Rezagado Uy no No Eso depende Si está haciado tal vez Si o no Vaya usted lo dice Y anoche Me comentaron por ahí Que le despiaron va Y dicen que le compusieron La línea que tenía más pelo que la otra ¿Vale? ¿Vale? De verdad Ay Se me quedaron el otro Ajá Comentemos eso al público Que lo estoy viendo No es cierto y me despiaron anoche si me despiaron si me despiaron antes que La de la playa La que es la de Tik Tok Si estaba con la vecinita La vecinita Tiene alcohol La otra pregunta Selinita Cuando esta en acción Que la agarre del pelo así Del pelo que le dice Azotame Selin Déjame mas Que si le gusta que la agarre Ah si me gusta O con el cuello Que me venga a estar ahorcando O que me salen el pelo O que le den Corazzo tiene gran pedorro Lo tienen bien Motorizado va Bueno amigos nos vemos en el ultimo video Cuiden este saludito Suscribanse Adelante